Ahí ve a Ortiz, al otro lado el chute ahí desviado, a poder recuperarlo el equipo de Miki Oka, con 20 segundos más, ahora ya agotándose Paula Leitón, el pase ahí de Pili Peña y abriendo el marcador, la boya del Terrassa, primer tanto en el partido. Son 20 segundos más para el combinado de Miki Oka, otro balón interior ahí para Paula Leitón que se estaba girando y le saca. Ahí está el chute, ajustado al palo y el tanto, 2 a 0, empiezan bien las cosas para España, el tanto de Rosetta Ragó. Miki Oka, el otro día con más frecuencia sin duda, Irene González, otra de las que ha entrado al escenario, el chute de Bea Ortiz, desquitándose de ese penalti. Y con ese cañonazo al segundo palo, Rivanska, 12 segundos de posesión, ahí está Ani buscando ese pase horizontal hacia Judith Forca, no lo ve claro, Bea Ortiz hacia adentro. Paula Leitón otra vez de nuevo girándose y ahí la falta, el penalti es muy claro de nuevo. El lanzamiento ahora, Ani Espar, el chute y el gol de Ani Espar, 4 a 0 para España. De momento, Alejandra Aznar, falta de Rita Kesteli, Paula Crespi, 10 segundos. El lanzamiento y el tanto, el quinto del partido, el gol ahora de Ani Espar, la primera que se pone ya con... Voy recogiendo ese gorro número 7 que habitualmente es propiedad de Clara Espar. Jugando Greta Gurisati. Ahí está, el primer gol de Hungría en el partido, con ese tanto de Greta Gurisati. Que ya, echando un vistazo también al tiempo, quedan 15 segundos. Y juega Ani Espar buscando un último gol, Maica García. Ahí está, jugada rápida de España. Ahora, a 9 segundos para terminar esta primera parte, se estrena también Maica García González. Ahí está Bea Ortiz, 5 segundos, el chute desviado y el tanto. Ahí con algo de fortuna. Pero también cuenta, segundo gol de Bea Ortiz. Empata en este apartado con Ani Espar. 7 a 1. Recuerden también que los equipos de la Liga Premat se van a cruzar en esta segunda fase de grupos de la Euroliga. Con esos equipos húngaros también, que suelen ser tan y tan molestos, el golazo ahora de Judith Forca. Que se estrena también en casa, se estrena en Canlyon. Con esa vaselina marca de la casa. Muchos enfrentamientos entre las selecciones, entre equipos españoles y equipos magiares. Segunda expulsión que ha visto Alejandra Aznar, por cierto. Se pone con dos, igual que Paula Crespi. Su compañera en el Sant'Andreo. El gol, ahora el límite de la posesión. Siguiéndolo aquí en la Liga Sports. La expulsión de Maica García ahora. El lanzamiento y el tanto rápido de Natasa Rivanska. Se estrena también el bañador Judith Forca. Y ve la expulsión, la primera, en su cuenta particular. Estaba ahí Natasa Rivanska por dentro. El lanzamiento y el gol de Greta Gurisati. Segundo gol de Greta Gurisati. 8 a 4. Tarjeta para Miki. Sacando la expulsión a Nico Niongiosi y a Paula Crespi. Que está allá fuera del partido. Primera jugadora excluida. Y el tanto de Rita Kesteli. 8 a 5. Parcial de 0 a 4. A la verdadera Hungría, Rita Kesteli. No, perdones, en este caso. Cristina Garda, Vandavalli. Cristina Garda, 3 segundos. Desde muy lejos. Vaya golazo ahora de Cristina Garda. 8 a 6. Parcial de 0 a 5. Vaya reacción. Se puede poner a 1 Hungría. En pase. Vaya posición exterior. Ojo al brazo de Rita Kesteli. 9 segundos. Balón desviado. Qué mala suerte ahora. 8 a 7. El segundo de Rita Kesteli. Y en un... Ojo a esta acción que... Es muy importante. Balón ahí para Rita Kesteli. Brazos arriba. Kesteli, 10 segundos. Doralei meter. El balón ahí para que chute y marque. Ana Illes. 8 a 8. Parcial de 0 a... Recuerden que han fallado los dos equipos. Un penalti. Y ahí está. La parada de Laura Ester. Para empezar la tanda de penaltis de la mejor manera posible. Ani Espar. Primer lanzamiento para España. El larguero. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Dos penaltis fallados por cada equipo. Uno en esta tanda. Uno en el tiempo reglamentario. Va Ana Illes. Bajo palos Laura Ester. El tanto. De Ana Illes. 5 metros la jugadora del Terrassa. El chute y el gol de Bea Ortiz. Uno a uno. Soli acasó. Y el turno para esta enorme jugadora. Rita Kesteli. ¡La parada de Laura Ester! Bajo palos Soli acasó. El chute ahí de Ruth Tarragó. Con mucha clase. Dos a uno. Penalti para España. Ahí va Dora Leymeter. Otra parada más de Laura Ester. Espectacular la tanda de penaltis de Pajarito. Para sumar dos puntos el chute. ¡Uy! Se le resbaló ahí a Maica García. ¡Qué cosa más extraña! Y al lanzamiento Greta Gurisati. Si para Laura Ester. Esto se acabó. Gurisati al lanzamiento. Gol. Paula Leiton. El chute y el gol. Ahí está. El tanto de Paula Leiton. Victoria para España por 11 a 10 en la tanda de penaltis. Dos puntos para el equipo.